La idea es con la joven compañía de Tado Clásico hacer un proyecto que sea lo característico de gente joven en el cual vamos a trabajar con esa energía que hay en la gente joven. Soy Francisco Ortiz e interpreto el papel de Florencio. Soy Manuel Moya, interpreto al capitán Acevedo. Yo soy Julia Barceló, vengo de Barcelona y soy Gerarda en La Noche Toledana. Yo soy Elsa, interpreto el papel de Lucrecia. Bueno, me llamo Natalia y mi personaje es Lisena, aunque bueno, luego se hace pasar por Inés porque la lía muy gorda. Es un espacio muy abierto para poder hacer configuraciones muy distintas según las necesidades que vaya dando el propio juego de los actores. Soy Samuel Villuela e interpreto el papel de El Escribano. Soy Solis e interpreto al personaje de La Posadera. Hola, soy Guillermo y hago dos personajes. Me llamo Álvaro de Juan e interpreto en Esta Noche Toledana el personaje de Riselo. Soy José Carlos Cuevas, interpreto al Alfred Carrillo. Y reflejar el siglo XVII sobre todo en los tejidos y hacer guiños en lo que es la forma del patronaje y establecer una especie de convivencia entre el siglo XXI y el siglo XVII. Estudiar el ritmo, la métrica y todo aquello que conlleva este lenguaje, en este caso, en La Noche Toledana de Lope de Vega. Soy José Gómez, interpreto a Fineo. Hola, soy Laura Romero, soy de Valencia, interpreto el personaje de Celia. Hola, me llamo Alba Enríquez, soy de Cádiz y el personaje que interpreto es Velarda. Yo soy Ignacio Jiménez e interpreto al personaje de Lucindo. Hola, mi nombre es Juanas Alonso, soy de aquí de Madrid y mi personaje es Beltrán, el amigo Salao de Florencio. La joven compañía para nosotros es algo muy importante, es un proyecto muy especial y desearos lo mejor. Y creo que es una obra dinámica, divertida y creo que lo vamos a postar muy bien. Mi personaje va a ver si puede pillar cacho. Con muchísimas ganas y empezaría. Tengo muchas ganas de empezar a trabajar con un equipo tan maravilloso. Y seguro que vamos a pasar una noche toledana. Pues bueno, yo soy Borja Luna y no sé qué queréis que os cuente, que estoy feliz, 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 feliz y vamos a jugar y feliz. Un beso grande y que disfrutéis. Venga, gracias. Gracias. Gracias.